El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, sostuvo que el sector minero es fundamental para el desarrollo del Perú, como lo ha venido siendo en los últimos años. La minería tiene un lugar en la economía del país, o sea, y la ha tenido desde hace décadas y definitivamente no es un sector que puedas excluir. El analista político Fernando Tuesta habló sobre la falta de partidos políticos en el Perú y recordó que el país necesita de una reforma política, pues los partidos nacionales no cuentan con una real representación a nivel nacional. Un total de 28 sentencias condenatorias, 66 medidas de aseguramiento y 132 órdenes de captura por diferentes delitos pesan contra el negociador de las FARC, alias Iván Márquez. Sin embargo, estas serán suspendidas por las autoridades a causa de los diálogos de paz con el gobierno colombiano. Dentro de su discurso de aceptación de candidatura, Barack Obama comentó que su oponente republicano, Mitt Romney, cree que vive todavía en la época de la Guerra Fría y su política exterior llevará a Estados Unidos por un torpe camino. Como parte de la campaña para recuperar los libros perdidos de la Biblioteca Nacional del Perú, el director de la mencionada entidad, Ramón Mujica, señaló que hoy lanzarán, con apoyo de la Cancillería, un programa de búsqueda de libros en Argentina. En una entrevista al programa Después de Todo, Mujica Pinilla adelantó que la biblioteca ya cuenta con información de la ruta de los ladrones del libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!